Música Novena a Nuestra Señora de las Mercedes, octavo día, María Mujer Contemplativa en Acción, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Música Yo tanto se inspiró, poemas de Dios de amor, derrite en honor, la música y la luz, el malo, la palabra y el color, quien será la mujer que al rey y al labrador invocan en su dolor, el sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo al igual que el pecado. María es esta mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor, en el jardín que a Dios se enamoró. Oración inicial Dios y Padre nuestro, en un mundo competitivo, en el que mandan los horarios, el activismo nervioso, el rendimiento y la eficacia a toda costa. Hazte iluminado por el Evangelio, seamos capaces de aunar acción y contemplación, oración y trabajo, recreo y estudio, y así oración y vida sean fecund... y así oración y vida fecunden mutuamente. Amén. 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 importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es escoger la palabra? La Virgen María te ha dado una inspiración para escuchar la palabra. ¿Qué importancia tiene en tu vida la palabra? Modelo de actuación y vida. Una mujer. No cabe duda de que en aquel tiempo la mujer estaba marginada en la sociedad judía. Jesús hace que las mujeres ocupen un lugar importante en su ministerio, hasta el punto de que rompiendo con la tradición, admite a mujeres como discípulas, seguidoras. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas. Jesús se ha detenido a visitado a visitar a dos mujeres, Marta y María. No sabemos quiénes son. Solo sabemos que son hermanas. No sabemos el nombre de la aldea. Pero parece, por otro evangelio, que Marta, María y Lázaro son amigos de Jesús y viven en Betania. Jesús se detiene a descansar y visitarles. Mientras Marta se desvive por servirle, pone la mesa, recoge los platos. María está a sus pies escuchándole. Una mujer se sienta a los pies del maestro. El que una mujer sea instruida por un maestro es un hecho único en la cultura de la época. Seguir a Jesús y escuchar su palabra es un derecho de todo el mundo. Acoge con naturalidad a los marginados de su sociedad. Niños, mujeres, ancianos, extranjeros y enfermos. Contra lo que pudiera parecer, María ha escogido la mejor parte, que consiste en escuchar las palabras de Jesús en actitud de auténtico discípulo. Quiero decir esto, que la tarea de Marta, inquieta y nerviosa, no es importante. No. Pero aparece claro que este servicio debe de estar subordinado a la escucha de la palabra. En otras palabras, el mejor servicio que podemos prestar a Jesús es escucharle. Recuerdo que siempre, junto a mi cama, montaba las manos y deprisa rezaba. La tarea rezaba como a quien amaba. Las aves marías rezaba. y siempre comía unas palabras que a veces cansado me quedaba dormido más dormía como quien amaba Madre María, Madre de Dios el tiempo pasa y no vuelve atrás quien no nos daría de aquellos días cuando dormía pensando en ti Madre María, Madre de Dios Ave María, Madre de Dios Glorifiquemos a Cristo que ha nacido de María Virgen por obra del Espíritu Santo y supliquemosle diciendo Hijo de la Virgen María ten piedad de nosotros Hijo de la Virgen María ten piedad de nosotros Oh Cristo, Hijo admirable y Príncipe de la Paz nacido de María Virgen concede al mundo entero una paz estable Oremos al Señor Hijo de la Virgen María ten piedad de nosotros Ah Señor, que imitemos la vida de las primitivas comunidades cristianas en la escucha de la palabra el amor mutuo, la oración y la fracción del pan roguemos al Señor Hijo de la Virgen María ten piedad de nosotros Te pedimos Señor por los que dudan o no se atreven a responder a tu llamada haz que sientan en su corazón la urgencia del Evangelio roguemos al Señor Hijo de la Virgen María ten piedad de nosotros Por nosotros y por todos aquellos que quieren vivir el auténtico espíritu redentor y mercedario para que llevemos la alegría a los que sufren y sirvamos a Cristo en los más necesitados roguemos al Señor Hijo de la Virgen María ten piedad de nosotros Señor Tú que has querido ser ciudadano de nuestro mundo concédenos a nosotros ser ciudadanos de tu reino roguemos al Señor Hijo de la Virgen María ten piedad de nosotros Oración final Dios y Señor nuestro que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación concédenos a experimentar la intercesión de aquellas de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo el Autor de la vida por el mismo Cristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén amén a mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu, el Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Se alegra mi espíritu, el Dios mi salvador, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles. Generación, generación, proclama mi alma. Proclama mi alma. Proclama mi alma. Proclama mi alma. Proezas por sus brazos. Dispensa los soberbios de corazón, deriva del trono a los poderosos. Y el arte sea los útiles, a los ambientos los forma de bienes, y a los ricos los decide vacío, lo decide vacío. Proclama mi alma. 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 Mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma. Amén.